Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. El video de hoy lo subí muchísimo, muchísimo tiempo después porque como les conté el video pasado, he estado trabajando, estudiando y en realidad me quedó un poquito de tiempo, pero bueno. Este video lo hice porque no sé, quería hacer un video por estos días y vamos a ver cómo sigue la subida de los videos en estos días que vienen porque la verdad no sé qué va a pasar. Pero no se muevan porque comenzamos con el video. Y bueno, en el video de hoy, como lo hice en el título, voy a hablarles de la Navidad en Austria, cómo fue para mí, mi experiencia y algunas de las tradiciones que tienen. Así que, número uno. ¿Cuál es el número uno? Chris Kindle, ¿verdad? Chris Kindle Market o Christmas Market o el Mercado de Navidad es una tradición que se tiene y va como entre noviembre a final de diciembre. Va como a mediados de noviembre a final de diciembre y lo hacen en cada ciudad. Y lo que hacen ahí es que tienen... Ahí les voy a poner unas fotos. ¡Gracias! 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 Y eso es lo que hacen es que forman algunas cabañitas o como unas casetitas y venden... bebidas calientes y venden algunas comidas y tienen muchas actividades para los niños y para las familias. Al igual que también muchos puestos de ventas, de licores o de comida, de dulces o de productos hechos a mano. Por ellos. Número dos, que también les voy a poner unas imágenes. Y esto es el Campus Love. ¡Gracias! Campus Love. Y esto se trata de... Esta leyenda de este personaje que viene por los niños que no se han portado bien. Entonces, esto la verdad comenzó siendo solamente un día y ahora lo hacen en diferentes lugares, en diferentes ciudades y en diferentes pueblos de aquí. Y lo que hacen es que salen muchas personas a disfrazarse y este traje en realidad es muy costoso porque son pieles de verdad y son materiales con cosas y con... O sea, de verdad y de muy caro y muy buen material. Entonces, esta gente literal pone mucho empeño en vestirse así y salir por las calles, hacer un desfile. El que la gente va y ellos van como con una cosa a golpear los pies de la gente. Pero la verdad es divertido y bueno, es como una actividad en familia o en amigos para ir a hacer. 3. Y esto es algo que no solo lo hacen acá, pero simplemente como les estoy contando las tradiciones de acá, pues esto va incluido y es el calendario de Navitat. Yo por ahí les voy a dejar algunos de los regalitos que me dieron este año y bueno. Vamos a abrir el regalo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ya saben, el calendario de Navidad se hace del 1 al 24 de Diciembre y en cada día te dan un regalito pequeñito o un dulcecito. El 6 de Diciembre se celebra el Día de San Nicolaos y es para los niños que se han portado bien. Esto, lo que se hace este día es que se les regala al niño una bolsita con dulces o con regalitos y es como algo muy pequeño, pero es como para que el día no pase desapercibido. Número 5. Esta es una tradición que se hace el último domingo del día del año y bueno, solamente se pone una decoración con cuatro velitas y cada uno de los cuatro domingos del mes de Diciembre se almuerza o se cena o algo en familia y se prende una velita. Esta es una tradición como de la venida de Navidad. Número 6. Y llega el día de la Navidad. El día de la Navidad lo que acostumbra la mayoría de la gente y los creyentes es ir a la iglesia a rezar, sea en la mañana o sea en la noche. Y después la gente acostumbra mucho a reunirse en familia, a tener como un almuerzo cena y después se alista el árbol o alguien alista el árbol y se suena una campanita y eso significa que ya llegó el niño Dios. Porque acá también hay niño Dios, no hay Santa Claus ni Papá Noel, sino que también se hace niño Dios. Entonces se van y se reparten todos los regalos y después pues las personas se quedan, no sé, jugando o tomando algo o hablando. Número 7. Año nuevo. Y el año nuevo es algo muy individual. Las personas lo celebran de muchas diferentes maneras. Algunos se quedan en su casa y lo hacen aquí con su familia. Algunas personas se van de fiesta o hay muchos eventos que hacen ese día. Entonces es muy individual. Pero lo que se hace a muchas personas son los fuegos artificiales o los encienden. Y bueno, eso sí hay que tener mucho cuidado y preferiblemente pues hacerlo si tú eres un experto y si son no peligrosos. Otra cosa que también se hace es darse a las 12 de la noche si vas a estar con las personas o si no alrededor de todo el día o incluso en los días antes de navidad o el día, digo, de año nuevo o el día después. Y después lo que se dan son Glugbringer. Glugbringer. Estudié la palabra para decírselas. Pero bueno. Y lo que se hace es darse estas cositas y bueno, entonces les voy a mostrar algunos. Y esto lo que representa es buena suerte. Entonces si tú le haces esto a alguien, como que le estás dando un simbolito de buena suerte. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos dieron el año pasado este que está muy bonito, muy tierno. O también este chocolate con una herradura de la suerte. O también, yo tengo muchos por aquí. Como muchos cositos así pequeñitos. Una mariquita de la suerte. Muchos cerditos. No sé, año. Muchos cerditos. Bonitos. Otra mariquita. Otros cerditos. Una... Un trébol. Y muchas cositas así muy bonitas. Aquí está el cerdito. Este lo compré yo para todos. Se los di. Me quedé uno. Bueno, y bueno, acá no acostumbran a ser las tradiciones que, por ejemplo, nosotros en Colombia y en muchos países latinos y en muchos países de... Me imagino todo el mundo, no sé. Tenemos muchos... ¿Cómo se dice? Agüeras. De año nuevo. Que con la maleta. Que la ropa interior amarilla. Que las uvas. Que el billete en la mano. Que las lentejas. Bueno, tenemos muchos. Y este es el de hechos. Y la verdad no sé de más. Y pregunté. Y la verdad no. No. Como que no se acostumbra mucho a hacer esto. Pero bueno. Estas son las tradiciones de Navidad y de Año Nuevo aquí en Austria. Espero que les haya gustado. Espero que les parezca interesante. Cuéntenme si ustedes saben de alguna tradición en algún otro país. Que sea un poco diferente. O que ustedes digan... O sea, me pareció muy, muy, muy interesante. Porque no la conocía. Y bueno, cuéntame cómo les gustó el video. Denle like si les gustó. No se olviden de suscribirse al canal. Y de activar la campanita. No casi... Da notificaciones. Y los veo en un próximo video. Que espero sea muy pronto. Les mando un beso enorme, enorme. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!